Música Bueno, jornada de entrevistas aquí en Arroyito Ciudad tenemos la posibilidad de tener un invitado como nosotros decíamos que por ahí lo charlábamos quizás en algunas previas con amigos de tener a la gente de UMIA sabemos que están trabajando bien y bueno, tenemos a Juan acá y bueno, Juan, antes que nada agradecerte mucho el hecho de estar acá con nosotros Hola, ¿qué tal, Fernón? Agradecerte a vos que nos des este espacio la primera vez que venimos a este medio y sí, volvimos con los UMIA después de la pandemia tuvimos un año, más de un año parados, frenados por la pandemia pero bueno, ya volvimos y estamos por gestionar el segundo evento de UMIA Bien, contanos un poco, Juan cuando hablamos de UMIA ¿de qué estamos hablando? UMIA es una organización una unión de músicos músicos independientes que nos hemos autoconvocado en un momento fue 2017 mediados de 2017 fue la primera reunión UMIA nuclea básicamente músicos independientes que tienen sus propias producciones que hacen sus propias canciones no a los músicos que hacen covers por ejemplo porque notamos en un momento nosotros como integrantes de banda porque somos todos músicos notamos que nos costaba conseguir espacios siempre nos costó eso conseguir espacios para tocar íbamos a un bar y nos decían bueno si tienen canciones propias la mitad de las canciones que sean covers de Soda Stereo de Spinetta y nosotros que hacemos canciones propias nos quedamos sin esos espacios entonces UMIA nace para crear ese espacio de promoción y difusión para los artistas que únicamente tienen sus producciones y nada más bueno cuando por ahí hablamos de UMIA estamos hablando de eventos que se están registrando ahora en esta temporada pero UMIA no arrancó ahora con esta temporada ya vienen trabajando claro totalmente como te decía hace tres años y medio casi cuatro ya que venimos con UMIA desde la primera reunión que fue en julio el primer evento fue en octubre no me acuerdo bien el día pero fue en octubre de ese año 2017 ese fue el primer evento UMIA y después de ahí se siguieron cada dos meses un mes dependiendo de la época del año como son eventos por lo general al aire libre en la época invernal es más complejo hacer un evento y que la gente vaya pero sí estuvimos trabajando dos años a full con muy lindos eventos con muy lindas propuestas tocaron no sé más de 30 bandas seguro en total en todos los eventos de hecho trajimos artistas de otros lugares de Córdoba o de la zona que también se hay en la línea de UMIA y después bueno con la pandemia tuvimos que cortar totalmente porque no es sustentable hacerlo de manera digital a UMIA no era sustentable no es sustentable ni siquiera para los grandes artistas sí, sí, sí ha quedado muy demostrado eso un año y medio de no poder hacer nada absolutamente nada y de hecho las bandas tampoco las bandas locales muy frenadas salvo una posibilidad de cuando se habilitaron los ensayos de filmarlo en vivo pero de tocar en ningún lado así que la unión obviamente que se dedica a crear espacios para eventos en vivo se quedó sin hacer nada hasta ahora hasta el 30 exacto por ahí uno dice Juan como hablamos del comienzo indudablemente esa lucha que se tiene para que realmente se valore lo que en materia de talentos tenemos aquí en la ciudad y en la región totalmente bueno es que justamente es una de las cosas bisagra que lograron que nos juntemos en algún momento que eso de canto solo el hecho de yo cantante de una banda tal bajista de otra banda tecladista de otra banda y dijimos che nos tenemos que juntar es que nos damos cuenta que el producto cultural de Arroyito es muy bueno es buenísimo es buenísimo pero está invisibilizado invisibilizado por muchas cuestiones por el sistema la industria de la música después por también por todo lo que es Estado propuestas culturales de Estado a nivel municipal provincial nacional es muy complejo no están esos espacios ¿para qué? para cuidar ese producto que si te pones a pensar es muy importante porque son producciones locales animadas por la ciudad por espacios locales de acá por personajes de acá de Arroyito si las letras hablan de de vivencias de personas de acá es un producto cultural propio es súper importante no se puede dejar asentado ni registrado porque es súper complejo pero tampoco hay ni siquiera espacios por eso es por eso que dijimos bueno tiene que haber un espacio y tenemos que poner a la cultura local al producto local en un lugar importante y visibilizarlo entonces Bumia sí desde los inicios siempre buscó eso darle espacio a esos artistas que están invisibilizados mejor dicho silenciados silenciados no no por un por algo por un sistema que que se pone en contra sino porque así están dadas las cosas los espacios privados por lo general buscan un producto que no es el local lamentablemente sí sí yo por ahí tengo la memoria de de varios recitales en cinema años atrás muchos años atrás de lo que estamos hablando de lo que es la iniciación de UMI por ahí bueno con bandas yo puedo nombrar en el caso Río Sagrado podemos nombrar bueno Juanjo Secón cuando se presentaba también en cinema y y hablábamos de ese tema hablábamos más allá que ellos también bueno por ahí tenían lo propio tenían también los covers pero así mismo hablábamos de eso y había muchas otras bandas que también estaban funcionando pero faltaba el espacio indudablemente que este el formar en este caso UMIA formar una organización que se encargue que siga y que proyecte tipo de cosas y cuesta también conseguir los espacios pero por lo menos son pasos más cortos para conseguirlo es que justamente la idea justamente la idea es contagiar a los privados que son los que tienen más espacio para eventos porque hay muchos locales donde se puede hacer eventos en vivo tanto boliches como pubs o bares o restaurantes es que vean che mirá estas bandas tocan sus propios temas y va gente a verlos mucha gente entonces que se contagien de esa movida que se animen de alguna manera es provocarlos pero bien de buena manera provocarlos a que se animen a decir che y eso está pasando porque actualmente en este momento después de la última UMIA hay un local un lugar que está buscando a las bandas que hacen sus propios temas sin condicionarlos y decirles che no hagan coerce bandas que se han presentado en la última UMIA están tocando ya en espacios y eso es gracias en parte a esa provocación que generó UMIA exacto se pone el movimiento el proyecto y el proyecto tiene que ver con que las bandas tengan ese lugar que se lo van a ir uno por ahí dice que se lo van a ir ganando yo creo que se lo han venido ganando hace mucho tiempo lo que faltaba era en este caso conseguir tener algo que los represente de alguna manera porque UMIA termina representando a todas estas bandas totalmente sí hemos tenido bandas buenísimas vos recién nombrás a Río Sagrado Juanjo ¿qué te pasa squash? y después de la movida más under tenemos Carol de C Symmetry Gates de Cacho bandas legendarias primeras bandas de rock pesado o rock más más diferente al que estamos acostumbrados primeras bandas acá hubo muchísimas y muy buenas y de una calidad impresionante y que han dejado registrado muchas canciones propias Río Sagrado tiene dos o tres CD de canciones propias nada más y después las otras bandas que te nombré más del under también canciones impresionantes Insano bandas muy buenas que yo me acuerdo que había cuando era muy chico y también siempre peleando por ese espacio la idea de UMIA es no ser el único lugar donde tocan estas bandas sino contagiar y mostrar a la gente realmente le interesa la cultura local la quiere ver la quiere conocer porque es algo nuevo la gente no va solamente a la noche a ver música en vivo para escuchar canciones que ella conoce sino que quiere ver algo nuevo y eso trata de mostrar UMIA y la idea es que todos se contagien los privados ojalá todos ojalá pudiéramos armar un ciclo un ciclo o una agenda anual que digamos las bandas con producciones propias van a tener un UMIA en tal momento del año después pueden ir rotando en estos lugares y que la gente sepa de esa agenda eso sería fantástico y creo que las condiciones se están dando de a poco a nosotros nos tocó ver en Tordilla la banda Rec y la verdad nos vinimos sorprendidos en mi caso que hacía mucho tiempo que no tenía el contacto de los festivales de rock que nosotros en ese tiempo me acuerdo cuando yo te hablaba recién de Juanjo el cinema nosotros hacíamos transmisiones en vivo ya se habían comenzado a hacer las transmisiones en vivo y estamos hablando de mucho tiempo atrás y pero digo por ahí uno dice se viene sorprendido por lo que ve y te venís no tan sorprendido porque uno sabe que el talento está en la ciudad es cierto bueno Rec es una de las bandas que debutó en UMIA el primer toque de Rec fue en 2019 el 30 de junio en un escenario UMIA así que creo que y a vos te gustó a mi también Rec me encanta van a volver a tocar en esta fecha que ya vamos a hablar es un bandón impresionante de reggae rock coquetea entre los dos géneros y con muchas canciones propias está muy bueno los chicos debutaron en un escenario UMIA fue su primer toque hablando de lo que estamos hablando ya prácticamente entrando a lo que se viene en el balneario después de lo que ya ha sido la jornada pasada se vino otra gran jornada donde también vamos a tener yo digo todos locales más allá que es un hijo nuestro que está en otro lugar que es el caso de Juanjo pero todo con lo que se quiere que realmente es mostrar el talento puro Juanjo gracias a Dios ha tenido unas actuaciones que ha estado recorriendo parte del país y esto bueno es para que la gente lo disfrute totalmente tenemos la fruticita del postre en este humilde tenemos la casualidad que Juanjo viene a Rollito y que va a poder presentarse de manera solista con su piano y hacer sus canciones de vuelta acá en a Rollito que hace tiempo que no lo hace nada mejor que sea en un escenario UMIA es un tipo que él viene y le avisa donde le dicen está presto siempre totalmente él se contactó con nosotros porque se enteró que justo había una fecha UMIA así que bienvenido se entró a la grilla junto con dos bandas más sí me comentabas del evento anterior fue el 30 de enero primer evento post pandemia también con una convocatoria impresionante y ahí se nota que la gente además de querer consumir cultura local necesitaba consumir música en vivo impresionante muchísima convocatoria así que bueno este evento si querés ya hablamos de lleno de este evento que se viene en domingo 28 de febrero a 19 horas igual que el evento anterior en el mismo lugar el predio expaco donde el balneario municipal al lado de Paco ahí vayamos todo el predio tenemos el escenario con burbujas sociales barbijo y todas las normas y protocolos de bioseguridad correspondientes por la pandemia obviamente súper bien cuidado y con tres bandas locales dos bandas locales y una artista local así como dijiste hijo de la ciudad por más que no esté ahora es local toca Juanjo que cierra que va a hacer sus canciones en piano y voz a lo mejor guitarra no sé todavía va a estar los chicos de re que hablamos recién que hacen rock reggae con muchas canciones propias en la producción muy muy buenas son seis músicos impresionantes todos batería hasta percusionista el mejor peluquero y percusionista de Arroyito y después Confusión que es la banda en la que yo canto básicamente así que este humio me toca subirme las tablas Confusión nuestra banda es rock blues es la madre de la banda y después coqueteamos con muchos géneros diferentes y somos cuatro músicos también ahí capaz que me pegue más ya que me pegue más digo en el sentido porque ya estamos hablando de algo bluseado ya a mí ya se me dan vuelta las neuronas realmente a mí lo que es el rock lo que es el blues bueno son cosas que son muy muy especiales así que va a ser para disfrutar estamos comenzando a qué hora Juan y más o menos a qué hora termina la convocatoria es 19 horas el evento va a empezar un poquito después cuando ya las personas estén ubicadas acomodadas en sus burbujas y se extiende hasta las 23 horas van a participar las tres bandas va a haber un interludio entre banda y banda para hacer las desinfecciones correspondientes de escenario la gente puede aprovechar para ir al buffet en ese momento que es importante me he olvidado va a haber buffet como el evento anterior con comidas y bebidas va a haber cervezas gaseosas agua hamburguesas y probablemente también alguna otra opción de comida para que no sea solo un burbujas y que todos tengan presente que el protocolo hay que cumplirlo digo hay que cumplirlo a rajas tablas y esto está bueno que la gente lo entienda siempre se explica de que cumplir significa dar otras posibilidades para que se puedan seguir haciendo cosas es lo que planteamos el otro día en el escenario en el escenario cuando subíamos a hacer las intervenciones cuando la gente a veces se empezaban a alborotar un poco o a moverse teníamos que insistir mucho que si queremos cuidar este espacio que por suerte renació de música en vivo tenemos que ser todos muy cuidadosos sobre todo lo más importante es que nos cuidemos eso tendría que ser tácito que ni lo tenemos que pensar pero bueno pero si hay que insistir hay que insistir en que cuidemos el espacio no solo nosotros sino que cuidemos de que el evento se pueda realizar bien de la manera correcta que se cumplan correctamente los protocolos para poder seguir repitiendo esto y no solamente por eso sino también sabes Fer parar el ejemplo porque hay muchos lugares muchos lugares todos somos conscientes de esto que no están respetando los protocolos que no están respetando y son visibles y no lo están haciendo y nosotros podemos hacer pregónico con el ejemplo básicamente es importante todo esto Juan nosotros lo que nos resta es agradecer profundamente que te hayas llegado agradecer profundamente que empiecen a dejarnos ser parte también en materia de difusión yo ya te lo mencioné inclusive en un mensaje nosotros estamos para difundir estamos para acompañar todo lo que ustedes realicen porque más allá de mi propio disfrute en ver la música o escuchar las bandas está también seguir reflotando lo que en materia de talento y eso no me canso de decir tenemos aquí en la ciudad así que un agradecimiento enorme por dejarnos ser parte de esto totalmente te agradecemos mucho nosotros como organización sin fines de lucro que trabajamos solamente para eso para crear ese espacio que se te sumes vos con tu medio a difundirnos a hacer eco de lo que hacemos pero nosotros nosotros tenemos que agradecer a vos realmente así que muchas gracias todos los éxitos muchas gracias así será